67 plantas de marihuana en una finca de San Bartolomé de Tirajana. En San Bartolomé de Tirajana. La Policía Nacional detiene a un hombre tras hallarle 67 plantas de marihuana en su finca. El arrestado tenía en su propiedad un invernadero con una plantación de marihuana. Las 67 plantas intervenidas tenían un peso total de 3 kilogramos. 11 de noviembre de 2019. Agentes de la Policía Nacional han detenido en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, a un hombre de 56 años de edad, sin antecedentes policiales, como presunto autor de un delito contra la salud pública. El arrestado tenía en su finca un invernadero con una plantación de marihuana. En el registro se le intervinieron 67 plantas de marihuana con un peso total de 3 kilogramos. Los hechos se desencadenaron a raíz de tener conocimiento los agentes policiales de la posible existencia de una plantación de marihuana en una finca del sur Gran Canario. La Policía Nacional inició así una investigación policial en la que se pudo determinar la identidad del presunto autor, quien resultó ser un hombre de 56 años de edad sin antecedentes policiales. Con la preceptiva orden judicial, los funcionarios policiales llevaron a cabo un registro en la citada finca en las que fueron intervenidas 67 plantas de marihuana con un peso total de 3 kilogramos las cuales se encontraban en el interior de un invernadero. Por todo ello los agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de esta persona como presunta autora de un delito contra la salud pública. Instruido el correspondiente atestado policial, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente. La intervención policial fue llevada a cabo por agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de más palomas.